Gran convocatoria del programa Educanto. Esta es su oportunidad. Agroindustrial Paramonga invita a los niños y niñas entre 8 y 12 años de edad de los distritos de Paramonga y Pativilca a inscribirse en las clases para formar parte del programa Educanto y del Coro de Niños de Paramonga. Inscripciones abiertas hasta el 30 de julio. Para más información comunícate al correo relacionescomunitarias arroba agroparamonga.com o al número 987-961-685. No pierdas la oportunidad de demostrar tu talento y formarte en la práctica coral. ¡Te esperamos! Programa Educanto Coro de Niños de Paramonga Patrocinado por Agroindustrial Paramonga Patronato Peruano de la Música